Ahora saludamos los medios de comunicación del departamento al director de los Juegos Deportivos Nacionales de la Función Pública y Secretario de Salud de Yopal. Doctor George Rojas, parte sobre un deportista hallado en estado de inconsciencia en el parque La Estancia. Bueno, muy buen día para ustedes, estimado periodista. Un saludo muy especial a las personas que en este momento nos siguen por tan importante programación. Bueno, efectivamente, antes de las 7 de la mañana recibimos una información por parte de la Comisión de Salud en donde, al parecer, una persona del género masculino fue encontrado en el parque La Estancia, en donde tenía como tal alteración de la conciencia. Parece ser que fue producto de una información que dio una señora, le dio a una de los miembros también de otra delegación, de la delegación del gobierno, en donde señalaron que estaba esta persona en una banca de este parque. Automáticamente se informó a la Comisión de Salud, la Comisión de Salud informó para hacer lo que era el traslado de esta persona, el cual fue llevado al Hospital Regional de Lorinoquía, donde recibió atención de urgencias. Allí, pues fue estabilizado y soportado con ventilación mecánica por parte de los profesionales del Hospital Regional de Lorinoquía. En este momento están en todo lo que es el protocolo de atención para este caso, sobre todo sospechando en algún tipo de intoxicación. Le tomaron los exámenes de extensión de rutina para que en las próximas horas podamos tener ya una impresión diagnóstica precisa frente a la causa que ocasionó esa alteración de la conciencia, el de un paciente que llegó con alteración y pues hubo necesidad de soportarlo en el Hospital Regional de Lorinoquía. ¿Se conoce de qué delegación es? Sí, efectivamente es de la delegación del Valle, ya también por parte de Policía Judicial, que también ya hizo presencia en el Hospital Regional de Lorinoquía. Se está hablando con representantes de la delegación, al parecer con algunos compañeros que tuvo el día de ayer, el día de anoche con esta persona. Aquí lo importante es, uno, poderle brindar lo que es la atención inmediata, porque pues aquí tiene que prevalecer sobre todo la estabilidad de salud de la persona. Y dos, iniciar con las autoridades competentes todo el tema de investigación, pues para dar con la claridad frente a los hechos ocurridos. Él manifestó o se sabe si él tenía sus elementos personales, le fueron despojados algún tipo de pertenencias en algún momento, y qué nivel o qué grado de inconsciencia presentaba en el momento en que fue atendido por las autoridades médicas. Bueno, el tema del nivel de conciencia, ingresó al Hospital Regional con un glasgo de 3, 5 sobre 15, eso pues hace que haya la necesidad de soportarlo. Con ese tipo de nivel de conciencia, pues no hay lugar a que se pueda comunicar con las demás personas, él nunca manifestó nada. Más sin embargo, dentro de la revisión que hace las autoridades competentes, lograron la identificación y estamos a la espera de que de una u otra forma puedan lograr esclarecer. Igual también ya en el Hospital Regional de Renogía hizo presencia el licenciado Miguel Barón del Instituto de Deportes y Recreación, haciendo el acompañamiento. Ya hay presencia también de compañeros de la misma delegación, porque también el paso a seguir es poder informar a los familiares sobre el estado de la persona, y a la espera sobre todo de poder tener los resultados de los exámenes diagnósticos, entre ellos el de toxicología. ¿Quiere la identidad de esta persona y en qué deporte venía a participar? Hasta el momento tengo la información de que es de la delegación del Valle, hasta tanto por parte de Policía Judicial no dé claridad frente a la identificación, pues no me la reportan. Una persona de género masculino, aproximadamente 30 años. ¿Quién tenía la capacidad de comunicarse? ¿Relató las circunstancias en que se pudo haber presentado el hecho, doctor Rojas? No señor, digamos por el estado de conciencia en que tenía, no era posible que él interactuara o comunicara cualquier tipo de información. ¿Lesiones de algún tipo, aparte de la condición en la que se encontraba? En la primera inspección que hace, las personas que acudieron al llamado no tienen ningún tipo de lesión que se haya evidenciado dentro de la primera valoración, sin embargo, pues estamos a la espera de que en los exámenes de diagnóstico, aparte de los exámenes de toxicología, según el protocolo de atención, si el cuerpo médico y especialista del Hospital Regional de la Uniónquía considera, pensando en algún tipo de lesión, tomar algún otro exámen, pues sería ellos quien nos reporten el resultado de estos laboratorios. A propósito de este tema, y pues sin que se haya logrado establecer todavía la razón de esta presunta intoxicación, ¿qué recomendaciones ustedes como organización están entregando a los miles de deportistas presentes en Yopal frente a evitar de pronto este tipo de situaciones? Y este tipo de sitios, ¿no? Bueno, pues para mí es un secreto que es medio de las competencias, hay lugar también algunos escenarios de esparcimiento, algunos escenarios por fuera, como tal de la programación oficial de lo que son las justas. Aquí la recomendación es que traten primero, si van a consumir algún tipo de sustancia, alcohol o demás, hacerlo de forma responsable. Recordemos que estamos en una ciudad que no conocen, uno. Dos, tratar de siempre estar acompañados, independiente del sitio donde estemos, siempre estar acompañados. Ellos vienen como delegaciones, ellos tienen asignados como tal una persona de logística que también los puede orientar, porque pues eso hacía parte de lo que teníamos proyectado, que las personas venieran a participar de las justas, pero que hicieran todo lo que es el tema de la reactivación económica, sobre todo en el sector nocturno. Es importante, bien sea por los miembros de las diferentes comisiones en las que me incluyo, o por parte de la empresa logística, que son los que están apaginando estas delegaciones, pedir información de qué sitio se recomienda para frecuentar, para compartir un rato en grupo, de pronto para una cena o para unos tragos. Es importante que soliciten esa información, toda vez de que hay sectores que de una u otra forma garantizan, sobre todo en el tema de seguridad e integridad, que otros. ¿Al interior de la delegación se ha sabido si estuvieron de pronto celebrando la noche anterior? Pues no tenemos información, digamos, en el momento oficial, para poder de una u otra forma poderla transmitir. Estamos a la espera que finalmente las personas que lo acompañaron hasta cierta hora, a la persona nos dé información por medio del representante, quién es con el que nos estamos comunicando. Secretario, se han presentado reportes de personas con sustancias como escopulamina en los últimos días, y qué reportes también se tienen en Yopan, porque con anterioridad se había informado de algunos atracos, algunas personas en que vamos a visitar. Bueno, ya hace algunas semanas que sí hubo el reporte de algunos eventos relacionados con intoxicación por sustancias alucinógenas. Para este caso, estamos también a la espera, a través del examen de toxicología, y sobre todo el parte médico, que nos informen si estamos frente a un evento de estos, o si se trata de algún otro tipo de intoxicación producto del consumo de alguna sustancia, bien sea que haya sido autónomamente consumida por la persona, o en su efecto que haya sido administrada por otro. ¿Algún otro caso de anormalidad en el desarrollo de las justas deportivas? Pues realmente este es el primer caso que tenemos, y que pues de forma inmediata las diferentes comisiones, como fue la Comisión de Salud, como fue la Comisión de Seguridad, como fue la Comisión Directiva, porque pues antes de las 7 me iban a conocer el evento, para poder de forma oportuna, vuelvo y repito, uno, lograr la estabilidad, estabilizar el tema de salud de la persona, y dos, iniciar todo lo que son las investigaciones. Es como el evento que mayor relevanza tiene hoy día 3 de los Juegos de los Servidores Públicos. Más sin embargo, pues hemos tenido eventos ya propios de las justas, como algo de inconvenientes con el tema de transporte, el cual se lo está logrando subsanar de una u otra medida de forma oportuna, con aumentar el número de buses, algo de los escenarios deportivos. Ayer tuvimos un evento de una atleta deportista que sufrió un golpe de calor, pero que fue trasladada como tal a uno de los centros asistenciales para poderla estabilizar. Realmente no tuvo reproducciones mayores. Dos eventos de lesiones osteomusculares. Uno, una persona que fue atendida por el grupo de médicos que está ubicado de forma fija en el Complejo Deportivo del Juego, que no requirió de traslado. Y un segundo, que sí hubo necesidad de trasladarlo al Hospital Regional de Genoquía, el cual fue atendido, fue dado de alta, y a través de la ARL, que es importante también mencionarlo, recibió su atención inmediata. ¿Qué información suministraron las autoridades del CAI, la policía, pues frente a esta persona? ¿Qué pudieron observar en el momento? ¿Cuándo la dejaron o cómo llegó hasta allí? Al parecer, por información extraoficial que tenemos, esta persona, una mujer que estaba en el parque, informó, pero pues estoy a la espera de que esta información sea corroborada como tal por las autoridades pertinentes, que al parecer fue un taxi quien dejó a la persona ahí en este sector. O sea, ¿no habrían llegado por sus propios medios hasta ese lugar? Vuelvo y repito, digamos, es información que hasta el momento es extraoficial, pero que esperamos dentro de la investigación, que ya está policía a través del cuerpo judicial y fiscalía haciendo la investigación del mismo. Secretario, ¿tú haría otra situación que se presentó con una delegación ayer en Confacasanario? Sí, efectivamente, también fue uno de los eventos que logramos intervenir el día de ayer, por una falla en la comunicación frente a lo que era la administración de Confacasanario y algunas de las delegaciones. Se presentó un inconformismo frente a una denuncia de que no les dejaban consumir alimentos dentro de la institución de Confacasanario. Automáticamente nos comunicamos con los directivos de Confacasanario. Era más un tema de autorización que requirió de unos minutos para finalmente poder autorizar. Hoy ya está subsanado y se intervino, uno, en dejar ingresar alimentos, porque también hay que conocerle que hay personas que llevan su alimento desde los hoteles y lo pueden consumir adentro, y dos, ampliar sobre todo la oferta de comidas a unos precios que los diferentes miembros de las delegaciones puedan adquirirlo, toda vez que Confacasanario es uno de los puntos que también está ofreciendo disciplinas como es tejo, como es tenis, muchas disciplinas en lo que son juegos de mesa, y que tuvieron desde el inicio, cuando le hizo la invitación, buena voluntad de acondicionar a los escenarios y que realmente el poder sustanar este inconveniente no es ningún problema.